Buenas tardes, Buenas tardes, bendiciones para la familia de Jaietok. Te dinanigo, espagueti, y el camarón, y el jugo, y el jugo de azúcar, y el jugo de azúcar. Mucha azúcar para mi mano. Yo empecé aceite para que limpi las espaguetas, porque si no te pierdas, me lo pude a la cancha, y no te vayas. La cancha eslabada y las espaguetas, y les voy a ponerle la cancha. ¿Verdad? 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 ¿Verdad ¿ minam Сов chercher? ¿Verdad, ¿ahua? y y y y y y que te cae por el grupo es normal, no te paro, te cifras, otra vez más te dar, otra vez más, y la chima este 15 minutos chitana 15 minutos ya no para tu ojo bueno, vamos a ver vamos a ver el camarón 5 o 10 minutos chitana camarón como ya está solo está vamos a ver chitana pollo rato chitana 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 unos 10 5 minutos chitana 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 espagueti chitana chidad chitana chito chitana chito voy a matar un rato chitay voy a matar un rato chitay voy a matar un rato chitay y 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